Dicen que sobre advertencia no hay engaño, así es que según lo que lograrían cranear los seguidores de López, tienen que ir a avisarle a Mancera, a Marcelo Ebrard, que arreglen este puente porque se va a caer, corran, díganle, a Claudia no la molesten porque pues Claudia, ella acaba de llegar, le ponen este tuit al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno de México y a Lady Repsamen que dice a la ciudadanía les pido ayuda para compartir este vídeo del puente de la concordia, después de la línea 12 debemos ayudarnos antes de que suceda una tragedia, invierto como el ganso dice, es un vídeo, cortito ahora se los dejo al final para que lo vean, cada que pasa un coche arriba se cae tierra, de esta parte, de donde está ese hueco, eso se va a caer, a ver si no lo arreglan se va a caer, estamos de acuerdo, cada que pasa un coche cae tierra, cuánto tiempo va a durar así, este es un riesgo gravísimo no, bueno, pues sobre aviso no hay engaño, les dejo el vídeo para que lo vean con calma, saludos. No hay un buen día, tal, muy bien. cycle y y y y y